¡Suscríbete al canal! Y también vocalista de la imponente Banda Vientos de Jalisco ¿Mejor conocido como? El Chatitas Y ella tiene apodos chicos, un placer tenernos aquí Díganme que los trae por aquí por el set de escenarios musicales Pues fíjate que andamos promocionando, andamos de promoción Nuestra cuarta producción discográfica ya Y con el tercer sencillo que se titula Vuelve por favor Ya planteé que con el tiempo que ha pasado valores Lo importante que tú eres en mi vida Y ya lo ves Vuelve por favor Que no ves que ya aprendí de la lección Ya te expliqué lo que yo siento en mi canción No sé qué esperas que me ponga de rodillas Pues lo hago Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Ese sencillo que bueno Ya lo estamos viendo Más bien lo estamos escuchando en radio Y bueno pues ahorita que lo traen promocionando Aquí ¿Qué significa para ustedes ya la cuarta producción? Pues diga que ya estamos bien contentos Es algo que de verdad Estábamos esperando que ya Ya saliera la cuarta producción Este Donde se nota La banda ha evolucionado Este Ha habido unos cambios Y más que nada Estamos agradecidos Que a la gente le ha gustado Le ha gustado Los temas de la cuarta producción Que ya pronto lo tendremos en nuestros manos Ya en unos días Ya lo tendremos en físico Y en digital también Para que lo descarguen La cuarta producción A ver chatita ¿Cuántos temas trae este disco? Este disco se compone por Diez temas Este Los cuales vienen muy variaditos Con canciones rancheras Canciones románticas Y unas cumbias Para ponernos a bailar también Por supuesto Unas cumbias O sea que ahorita me van a cantar Un pedacito de alguna canción Claro que sí Claro que sí Con todo el gusto Ahorita les vamos a presentar De lo que viene dentro De nuestra cuarta producción La trayectoria de la Imponente Vientos de Jalisco ¿Cuánto tiempo ya tiene? Fíjate que ya son 16 años De trayectoria de esta banda Este De los cuales 8 años Este Anduvimos acompañando Al señor Lupillo Rivera Y ya 8 ya Independientes De en estos 8 años Ya como Vientos de Jalisco La Imponente Vientos de Jalisco Llevamos 4 producciones Ya con esta son 4 producciones Toda en una institución La Imponente Vientos de Jalisco Y orgullosamente De Jalisco Sí señor A ver Platícanos un poquito Más de este video Que vamos a ver ahoritita ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue? Bueno el video De lo más reciente De vuelo por favor Lo grabamos ahí En Puerta de Hierro Porque nos hicieron Las facilidades de grabarlo Este Y la historia Está algo trágica Porque hay muerte Lloramos Nos reñimos Un poquito de todo De lo que habla la canción Yo quiero conquistarte Cuando vuelvas Aunque no sé Si eso llegue a pasar un día Que yo tengo la esperanza Con los años De que veas Que ya cambié Con tu partida Vuelve Por favor Que no ves Que con tu sed Ya ya planqué Que con el tiempo Que ha pasado Valore Lo importante Que tú eres En mi vida Y ya lo ves Fuiste aquí El protagonista Vemos ahí Que andas Sufriendo Vuelve por favor ¿Por qué? Vuelve por favor Este es un tema Bueno Que está muy pegajoso Pero ¿Por qué? ¿Por qué eligieron ese tema? Mira la canción Se nos hizo muy buena La canción La presentó por ahí Néstor Medellín En castellanos Este Y la verdad Tiene una historia Muy buena La canción habla de que Yo le estoy rogando a la mujer Regresa por favor Ya cambié Ya no filmo Ya no tomo De verdad Este Vuelve O sea Algo así como Suplica Hacia la mujer ¿No puedes cantar un pedacito? Claro Sí Sí Vuelve por favor Que no ves que ya aprendí De la lección Ya te expliqué Lo que yo siento En mi canción No sé qué esperas Que me ponga de rodillas Pues lo hago Por tu amor Vuelve por favor Bravo chicos Yo la verdad Estoy aquí en la gana Con tres voces Imagínense Chicas Como estoy Así de que chicas Para cuando Vean que va a estar La imponente Vientos de Jalisco Se dejen ir Porque la verdad Es un agasajo Aparte la banda Es de primer nivel De las mejores bandas Que existen ahorita En la onda grupera Y bueno pues Los chicos Aparte son muy buena onda Muy talentos Así de que chicas Déjense ir cada que vean La imponente Vientos de Jalisco ¿Qué les parece Si vamos a presentar Su más reciente material Su video? Claro que sí Los dejamos con este Bonito tema Titulado Vuelve por favor La imponente Vientos de Jalisco Aquí en el escenario musical Suele, suele, suele ¡Woo! El escenario musical Pues muy bien amigo Yo me despido Como usted guste Nos vemos pronto Recordarte Aquí en mi cama Por las noches Es difícil No asimino Tu partida Es que ya han pasado Casi siete meses Desde que tú Te alejaste De mi vida En las mañanas Ya preparo El desayuno Y también Al terminar Lago los plavos Ya no duermo Ya no fumo Te lo juro Y hasta me puse No ves que con tu ausencia Ya también Y con el tiempo Que ha pasado Valores Lo importante Que tú eres En mi vida Vuelve por favor Y ya lo ves Vuelve por favor Que no ves Que ya aprendí De la lección Y aunque explique Y aunque explique Lo que yo siento En mi canción No sé Que esperas Que me ponga De rodillas Pues lo hago Por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Que no ves que con tu ausencia Ya ya planteé Ya ya planteé Que con el tiempo Que ha pasado Valores Lo importante Que tú eres En mi vida Y ya lo ves Vuelve por favor Que no ves Que no ves Que ya aprendí De la lección Y aunque explique Lo que yo siento En mi canción No sé Que esperas Que me ponga De rodillas Pues lo hago Por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Y bueno Ya venimos De este video De la imponente banda Viento de Jalisco Eso es todo Chicos Con el ánimo A todo lo que da Aquí en el set De escenarios musicales Y bueno Chicos ya vimos Este video Que bueno Aquí este chico Es el que sufre Es el que El que sufre Por amor Vuelve por favor Pero realmente Quien sufre Por amor A la banda Todos No crees No Yo creo que Pues ninguno Todos somos felices Por amor Yo creo que Pues quien No, no se batalla De verdad que no Yo me considero Estoy muy enamorado Enamorada De todas las chicas De las chicas imponentes Porque también Tienen un club de fans No No, tenemos De hecho aquí en Guadalajara Ya son cuatro Cuatro clubes de fans Uno en el Distrito Federal Bueno, dos en el DF Uno en Celaya Y se empiezan a juntar así Que bárbaros chicos Y como las tratan Estas chicas imponentes Pues las tratamos Este Con el debido respeto Que se merecen todas ellas Igual este Pues de igual manera Ellas hacia nosotros Este Nos guardan un respeto Y Pues la convivencia con ellas Es muy sana La verdad Este Que al igual como con ustedes Así la La De hecho de estar compartiendo Anécdotas Palabras y todo Pues se les da un buen Es Es un buen trato Bueno La verdad que es un Agarrón de pomp y todo Las fans es una cosa Y las personas que se suben a bailar A las escenas es otra cosa O sea todavía no llegamos al tema A ver ¿Quién es el más vaguito? Algo que les haya pasado así Bien chusco 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 Pues a mí A mí me pasó En el Estado de México Además Ramón Este No, no, no No tienes idea Mi compa Ramón Que lo vivió Y me vio como Te la puedes contar Porque yo la verdad No No reaccioné Fíjate que En una ocasión Allá en el Estado de México Estábamos Pues dando nuestro show Ahora sí que Como dijo aquel Nuestras mejores notas Estábamos tan Emocionados con el público Cantando y bailando Que de repente Ya nos habían dicho Que En el filo del escenario Iba a salir la pirotecnia Pero pues Te gana la emoción Entonces en ese momento Estamos cantando y bailando Y sueltan las chispas Del escenario Y aquí mi compañero Marco Corre pero Asustado hacia atrás Del escenario O sea Como si hubiera visto Al mismísimo Diablo ¿Qué pensaste que fue? ¿O qué era? No, pues es que Estábamos tan concentrados Cantando con toda la gente Que de repente Veo que sale La chispa Y no te miento Del primer nivel De donde estábamos Llegué hasta con el de las tarolas Eché el brinco Imagínate Que dijiste Yo me voy Y aquí Las balas y todo No, pues imagínate Cómo estuvo de chusco Que mis compañeros No paraban de reír La gente también Así como que ¿Qué pasó? Si les avisamos O sea Son cosas chusca Que te pasan en el momento O sea Y las disfruta No, pues es algo No, pues es algo muy padre Bueno, yo en algún momento Ya lo viví Y son anécdotas Que se quedan para siempre Y luego después Va uno ahí en el autobús Y fíjate lo que nos pasó Y fíjate A ver En el autobús ¿Quién es el más vago? ¿Quién le van los pies? ¿Quién es el que dice? No, no, no Por favor, no te acerques No, eso sí De leer los pies A ninguno Eso sí Te lo tengo bien comprobado A ninguno Porque de hecho A veces que ahí dormimos Ahí nos lo pasamos varios días Y de verdad que a ninguno Este Si hay alguno Que otro por ahí vago Que se esconde en las botas Y que ya no encuentro mi pajo Y todo eso pues Pero de ahí no pasa Todo Todo muy Muy sano Muy tranquilo Una gran familia Porque yo sé que conviven Muchas horas Que muchas veces Este No están con su familia Con sus hijos Con la novia Con la esposa Y ¿Cómo se llevan La imponente viento De Jalisco? No, pues Ahora sí que La armonía Se vive muy agradable Ahora sí que Como tú dices Es la segunda familia Con la que convivimos Y pues Nos la tenemos que llevar De la mejor manera posible Entonces sí Hacemos Una buena armonía Ahí dentro De la imponente De Jalisco Adentro del bus Del bus Las redes sociales Para que estén Al pendiente Todos allá en casita Redes sociales Estamos en el Facebook Tenemos dos cuentas Tenemos Aparecemos como La imponente vientos De Jalisco Y la imponente Vientos de Jalisco Oficial En el Twitter Nos encuentran Como La Vientos De J Nada más así abreviado Vientos De J En el Twitter Y en el YouTube Pues por supuesto Con la imponente Vientos de Jalisco Y ahí aparece Toda la galería De De videos Este Ahora sí De todo Lo que nos pasa En la banda Videos Chuscos Y de todo Por demás Lo que pasa Dentro de la agrupación Bueno chicos Pues el tiempo Se nos terminó ¿Por dónde van a andar? Rapidísimo Estamos de promoción Aquí en Guadalajara Vamos a lo que es El Bajío Vamos a Guanajuato Vamos a Michoacán Vamos a Colima Vamos al Distrito General A Querétaro Y de ahí nos vamos Al sureste Hacia Veracruz Chiapas Tabasco Oaxaca Andan trabajando Chicos ¿Algo más que quieren agregar Para su público Para gente que los sigue Aquí en escenario musicales? Pues que sigan apoyando La música de la imponente De verdad que la estamos haciendo Con todo el corazón Para todos ustedes Para todo el público Claro Igual Mandar el saludo Para todos los clubes de fans Un saludo bien cordial De parte de sus amigos De la imponente Vientos de Jalisco Para todo el auditorio Y pues sí Por supuesto Para las chiquitas imponentes También que no las hemos mencionado Pero también es un club de fans De nosotros De aquí de Guadalajara Saluditos Para todos ustedes Y sobre todo Para escenarios musicales Por la invitación Gracias ¿Qué te parece si presentas este video? Claro que sí Los dejamos con este bonito tema Que se llama Con quien estés Y ellos son la imponente banda Vientos de Jalisco Súbele, súbele, súbele ¡Woo! Escenaños Musicales Pa' que me buscas Si fuiste tú la que tomó La decisión La decisión Te miraba tan contenta Aquella noche No te mediste a destrozarme el corazón Y ahora vuelves mendigando mi perdón Pa' que te aferras A darle vida a lo que ya se terminó Me importa poco que te abriguen otros brazos Si yo he sido tú fallando Al darte amor Te lo di de más ¿Y para qué sirvió? Con quien estés Me vale madre a quien le des tus madrugadas Con quien compartas tus caricias en tu cama Quien te esté haciendo el favor Con quien estés Cuéntale un poco de lo que vivimos juntos Porque a mi lado no pasaban los segundos Y si ahora estás con él Tú sabrás lo que hay que hacer para sentir Lo que sentías conmigo Y estos son los vientos de Jalisco, mi compa Y es importante Pa' que te aferras A darle vida a lo que ya se terminó Me importa poco que te abriguen otros brazos Si yo he sido tú fallando Al darte amor Te lo di de más ¿Y para qué sirvió? Con quien estés Me vale madre a quien le des tus madrugadas Con quien compartas tus caricias en la cama Quien te esté haciendo el favor Con quien estés Cuéntale un poco de lo que vivimos juntos Porque a mi lado no pasaban los segundos Y si ahora estás con él Tú sabrás lo que hay que hacer para sentir Lo que sentías conmigo Y si ahora estás conmigo Y si ahora estás conmigo Lo que hiciste en ti Le dimensión Lo queís Jalisco